hola y bienvenidos una vez más a este su canal hoy nos vamos a ir de shopping, no shopping, nos vamos a ir a hacer el súper y a ver qué tal nos va el día de hoy venimos a hacer el súper les voy a mostrar un poquito nos tuvimos que regresar al carro porque no se nos olvidó la tarjeta para entrar a costco qué sal y 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 como pueden ver la mayoría de la gente aquí no guarda su distancia jajajaja Karol, ¿qué estás comprando? Let me see ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? M&M's ¿Qué haces? M&M's ¿Qué haces? ¿Qué haces? This is my favorite chocolate Cuando me quieran regalar chocolate, regálame de este ¿Qué haces? Thank you ¿Chocolate? I love chocolate ¿Está bueno? Si no han probado los sandwiches de Costco they're good ¿Verdad? Sí Sí Disculpen el aeropuerto, fue calor Nos estamos tomando un break porque venimos a otra tina pero yo ya tenía hambre así que y cuando vayan al súper no dejen los carritos donde no van los carritos porque después no hay cosa por favor estos señores que van a salir de ese carro dejaron sus carritos ahí y y y y y y y ¿Cómo sabes si está bueno? No No, pero ¿cómo le haces? ¿Ah? ¿Cómo le haces? ¿Cómo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo? No así Está bueno Es cariño ¿Cuántas horas Karen? 3 ¿Cuántas horas hemos estado comprando? ¿Por cuántas horas hemos estado comprando? ¿Por cuántas horas hemos estado comprando? 4 horas 4 horas Ya me cansé, me dolen mis piecitos Sí, traímos para mi Ya Dale ¿Por qué me? ¿Por qué me? ¿Por qué me costa? 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 Sí, bailando llegamos a la casa, me dejaron con las cositas aquí, subieron algunas así que ya me toca esperar y vamos estoy emocionada por comerme esta santilla amigos ya llegamos a la casa y después de 4 horas de andar de compras, de ir al super ya por fin estamos en la casa pues nada, hasta aquí dejamos el video del día de hoy ahorita estoy mirando a la tía X por si no la conocen voy a dejar un pedacito, o voy a dejar su canal aquí abajito que me gusta ver mucho sus videos así que y pues nada espero estén teniendo un bonito lunes, un bonito inicio de semana cuídense mucho pórtense bien y y lávense la cola nos vemos en un próximo video se cuidan bye